María Olga Quintana Zavala, Directora de Apoyo a Estudiantes de la Universidad de Sonora. Empezó el año pasado, el 2022-2, esto después de un acuerdo del colegio académico en ese momento, donde se sometió la importancia de realizar acciones afirmativas en pro de los estudiantes de las comunidades originarias para apoyar el ingreso, la permanencia y el egreso. Ha tenido diversas estrategias, hemos implementado diversas estrategias, pero creo que de lo más importante es apoyar el ingreso, dando oportunidad a los estudiantes que vienen de comunidades indígenas de acceder a carreras que comúnmente no tienen la posibilidad del acceso, como por ejemplo medicina, odontología, enfermería y otras muchas más. Aquí tengo el listado de todas las diferentes carreras en las que ingresaron y también de las diferentes comunidades indígenas de donde provienen. Además de, te digo que el proyecto es apoyar al ingreso, ¿verdad? Y esto es independientemente del resultado del examen, tratar de buscar el espacio que sea de su preferencia, de los estudiantes de su preferencia. Sí se respeta lo que es el promedio de la preparatoria, lo que se sacaron en el examen, tienen que ser todo el procedimiento de ingreso, ¿verdad? Pero se va priorizando dependiendo de sus resultados. Además de ser indígena, vemos otras características, porque no todos los estudiantes que son indígenas son vulnerables, ¿no? Hay estudiantes que son indígenas que no están en una situación de vulnerabilidad, pero tradicionalmente, por ejemplo, los estudiantes de las comunidades COMCAC o CERIS, que no hay tantos estudiantes en la universidad, que además de venir de esa comunidad, hicieron su preparatoria en un área rural o dentro de su misma comunidad. La situación de trabajo de sus papás, ¿verdad? Sí, por ejemplo, los estudiantes TRIQUIS, que hay estudiantes también que vienen de comunidades que no son originarias de la región, pero se han asentado en la región por motivos de trabajo, que tradicionalmente son jornaleros agrícolas, los papás, ¿verdad? Y que ya están asentados aquí en la región y que ya están teniendo la edad y la motivación también de entrar a la universidad. Entonces, lo que te quiero decir es que se analiza todo el contexto del estudiante, no solamente que provenga de una comunidad indígena, sino su situación de vida, ¿no? Analizamos todo esto porque tú sabes que los espacios son muy peleados, ¿verdad? Y este acuerdo del colegio implica hacer un análisis de todas estas características para que tengan el que más lo necesita, ¿verdad? La oportunidad de entrar a la universidad.